Sí, sí, aquí cada partido es una historia nueva y nos vamos a enfrentar a un equipo muy potente, como ya lo demostró el año pasado y lo sigue demostrando este, con la intención de meterse en segunda división y bueno, será difícil, pero es un partido más, los puntos están en juego y vamos a ir a por ellos, claro. Tenemos que tener claro que esto es un ejercicio de creer, de paciencia y de fe, de seguir trabajando y vamos a pasar dificultades, es evidente, pero estamos preparados para ello y bueno, venimos de dos partidos fuera. Quizá con un pelín más de suerte hubiéramos sumado algún punto más, sobre todo en el día del Inter y el día del Ibiza pues encajas un gol, luego se hace todo más cuesta arriba y al final te vienes de vacío. Tenemos que seguir haciéndonos fuertes en casa independientemente del rival y en eso estamos. Hay que tener claro que esto va a ser largo hasta el final y no pararte en la primera piedra que te vas a encontrar. No sabemos el desenlace del partido e independientemente de que se gane o no, el camino sigue estando por delante y tenemos que tener claro lo que te comentaba antes, que es un ejercicio de fe, de seguir trabajando, de saber que va a haber dificultades, estar todos juntos y crecer en estas dificultades que siempre uno aprende más. Es un equipo con mucho potencial porque primero por características de los jugadores, han jugado muchos en el fútbol profesional, es un equipo que físicamente también es fuerte y bueno, la confianza de verse ahí primero es que también tendrán que saber aguantar esa presión de aquí al final. Sabemos que para los equipos que quieren estar arriba, bueno, es importante mantener el primer puesto y bueno, lo van a tener que sudar hasta el final también, intentaremos hacérselo difícil, pero sabemos que el potencial es grande, claro. No han entrenado con nosotros en toda la semana, Guille anda con alguna molestia y el resto, bueno, espero al final poder contar con todos, pero bueno, ha sido una semana un poco a caballo para ellos entre el primer equipo y nosotros, llegamos de viaje y ya se incorporaron con ellos durante toda la semana, mañana se incorporan con el filial y a ver sobre todo, Guille, cómo evoluciona.